Con la presencia del titular del Instituto Nacional de Economía Social, Patricio Griffin, y con la presencia de José Esbatela, titular de la Unidad de Información Financiera, se presentó en el Ministerio de Desarrollo Social las normas de incorporación del INAE de cooperativas y mutuales a la prevención del lavado de dinero y del delito de financiación al terrorismo. Ese mismo sentido de transparencia, de democracia, de participación, que tiene los principios del cooperativismo y los principios del mutualismo, se incorporaran a la práctica diaria a través del trabajo en común con las organizaciones representativas del sector. La sanción de la ley lo que ha traído es que esto que era una vocación común por pertenecer a un gobierno que ha decidido avanzar sobre el control y la responsabilidad del Estado en las diversas acciones de fiscalización y control público, como digo, esto que era una actitud voluntaria y por decisión política común, se haya convertido en hoy ya una normativa definitoria, a partir de dos elementos. Uno, la inclusión en la ley y ahora este hecho que la UIF ha dictado dos resoluciones, una incluyendo al INAE y otra incluyendo a cooperativas y mutuales de crédito en las que realizan actividades financieras de riesgo como sujetos obligados. En el caso de la Unidad de Información Financiera tenemos que celebrar que el INAE es el último o el anteúltimo de los entes del Estado que nos faltaba integrar al sistema de prevención y sanción en función de que a partir del 2010, a través de un decreto presidencial, este sistema está conformado por la Unidad de Información Financiera como responsable, pero además todos los entes regulados del Estado que tienen algo que ver con lo financiero como la Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia de Seguros, el Banco Central, la AFIP y hoy se integra el INAE, forman parte de los entes reguladores del Estado que tienen obligaciones de colaboración entre ellos y de supervisión del resto de los sujetos que están de alguna manera ligados a cada una de esas actividades.